Hola que tal chiquitín como te encuentras en esta tarde espero que te encuentres muy bien, te mando un saludo donde quiera que estés mi nombre es Eric Perea y el día de hoy te traigo un video nuevo un video sobre lo que es enzimas digestivas como aquí está en el pintarrón estas enzimas digestivas que es necesario consumir ya que llegamos a tener un problema muchas veces con nuestra digestión es el tema del día de hoy que te traigo aquí con bizcocho duro entonces que sucede con eso es muy importante saber que cada vez que nosotros comemos a nivel digestivo segregamos diferentes tipos de enzimas diferentes tipos de sustancias por la cuestión del hígado tu secretas viris por la cuestión del páncreas secretas tres sustancias principales que es amilasa, tripsina y lipasa lipasa para la grasa, amilasa para la masa y tripsina para la proteína estas sustancias son de manera exógena del páncreas las manda a la parte del duodeno para poder emulsificar que significa envolver los alimentos y así poder absorberlos junto con la VIX pero que sucede cuando llegamos a tener un proceso donde hemos consumido grasa durante mucho tiempo o llegamos a tener algo que es cálculos viriares, un problema de pancreatitis cosas ya de hospital y realmente que sucede con estos pacientes o que sucede con los pacientes que ya son intolerantes a la grasa intolerantes a la lactosa, intolerantes con muchos alimentos necesitamos estar consumiendo enzimas digestivas esto es de manera natural un suplemento que nos ayude a complementar nuestra alimentación para poder mejorar esa absorción de nutrientes esa absorción de alimentos y esa mejoría mecánica de la digestión ya que si no se logra entonces empezamos a tener distensión abdominal síntomas de diarrea, síntomas de la parte de indigestión síntomas de muchos gases, síntomas de distensión o sea una bomba a nivel digestivo cuando tú consumes enzimas digestivas va a ayudarte a esta función y aquí tenemos dos principales una que se llama papaina que es para la parte del páncreas sobre todo y para la parte del estómago y tenemos la bromelina que nos ayuda a la función hepática y la función depurativa son dos enzimas que yo te recomiendo ampliamente la papaina viene de la parte de la papaya y la bromelina viene de la parte de la piña o sea de dos frutas se está sacando este gran contenido de, hablamos de enzimas es contenido enzimático para mejorar la función digestiva así que consumir papaina y consumir bromelina muchas veces ya viene en un consumo hablando de tabletas, tabletas masticables si yo te digo que consumas piña si yo te digo que consumas papaya muchas veces se dificulta primero porque en este caso la piña después de estar consumiendo varias lebanadas te escalda la lengua como se menciona te va a erosionar la lengua y la parte de la papaya pues muchas veces la gente que trabaja no llega a tener tiempo para poder consumirla de una manera adecuada y sobre todo los huesos que son la parte más nutritiva de la papaya los deja uno al lado ¿verdad? entonces ¿qué sucede con esto? no consumimos ni gran cantidad de papaya ni gran cantidad de piña por lo cual empezamos a tener un problema de indigestión un problema de distensión un problema de gases y eso hace a la larga un problema cada vez más crónico degenerativo de nuestra digestión un proceso grave, meteorismo un proceso de colitis un proceso de indigestión entonces yo te recomiendo consumir papaina y bromelina ¿cómo lo puedes hacer? las tabletas que vienen elaboradas normalmente vienen de 500 miligramos si eres una persona adulta entre 18 a 65 años de edad yo te recomiendo que consumas una tableta de estas ya sea que vengan por separado o si vienen juntas ya mejor antes de cada alimento por 3 meses de manera consecutiva esto va a mejorar tu función hepática va a mejorar tu función pancreática va a mejorar tu función digestiva tu función intestinal etcétera yo te recomiendo que lo hagas este tipo de nutrimento este tipo de complemento nutricional va a verse mejoría entre la primera y la segunda toma ¿qué vas a sentir de mejoría? menos indigestión mejor fabricación de heces fecales mejor sentido de ánimo también porque tú sabes que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro con la función de algo llamado serotonina que también se produce a nivel intestinal entonces vas a tener un sinfín de mejorías hasta la ropa te queda porque tu funcionamiento intestinal es adecuado entonces yo te recomiendo consumir enzimas digestivas papaina y bromelina constantemente no es necesario que tengas un daño hepático un daño pancreático sino simplemente que tú quieras mejorar esa función digestiva que todos los días nos deterioramos ¿de acuerdo? entonces yo te recomiendo una cada 8 horas una antes de cada alimento de manera constante ¿va que va? hasta aquí este video chiquitín ya sabes mi nombre es Eric Perea suscríbete a nuestro canal de YouTube y también dale me gusta a nuestra página de Facebook Centro de Capacitación Holística ¿quieres algún curso? damos diferentes tipos de cursos en sueroterapia rehabilitación enfermería lo que es medicinas biológicas acupuntura nutrición etcétera también dale me gusta te vuelvo a repetir a nuestro Instagram también estamos tú síguenos en Instagram síguenos en todas las redes estamos con todo y hasta aquí este video mi nombre es Eric Perea aquí me despido con Biscochín que anda muy serio el día de hoy no ha hablado el día de hoy no sé por qué pero bueno esperemos que se mejore nos vemos en un video nuevo y nos vemos con todo dale